¡Suscríbete! Y en la noche te recuerda el calma, eres un angel con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas, aunque solo sepas sexo me llamas ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque al fin es bebes y tal conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, porque sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, porque al fin es bebes y tal conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú duermes con él, y en la noche te recuerda el calma, eres un angel con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas, aunque solo sepas sexo me llamas ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque al fin es bebes y tal conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él ¡Suscríbete! ¿Por qué sigues con él? ¡Suscríbete! ¿Por qué sigues con él? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.